A ver, la primera categoría, la presentación, traje Fantasia, en su presentación, con un total de 38 puntos, es para... 38 puntos, la categoría es para... Cris Duc Suzy, categoría, presentación, traje Fantasia, con 38 puntos. Porque nuestro jurado está aquí, jurando, se los digo. Ahora sí, categoría de traje de baño, Best Bale Sur, con un total de 40 puntos, perfect score, va hacia nuestra candidata, número... Número 1, Jennifer Sainz-Bierre. ¡Claro que sí! Y pasamos a la categoría de talento, talento, con un total de 36 puntos, es para nuestra candidata. ¡Y el Iber San Martín! ¡Categoría Traje de Noche! ¡Con un total de 39 puntos! ¡Va! ¡Hacia nuestra candidata! ¡Número 1 Jennifer Sancter! ¡Y esta noche nos vamos a la categoría! ¡Pregunta y respuesta! ¡Con un total de 40 puntos! ¡Es! ¡Pregunta y respuesta! ¡Nuestra candidata! ¡Vamos a todo el mundo en este negocio! ¡Vamos a Nueva York! ¡Porque nosotros tenemos la experiencia! ¡Nosotros sabemos de verdad quién gana! ¡Quién no gana! ¡Quién se ganó cada categoría! ¡So! ¡Es lo que es! ¡Qué lindo! ¡Porque ahora sí, damas y caballeros!